La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica, el tema a desarrollar, el proyecto de vida. Hoy es jueves 29 de octubre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus, Departamento de Choluteca. Espero estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. El proyecto de vida Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental desarrollar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es el proyecto de vida? El proyecto de vida es un instrumento educativo diseñado para que cada persona formule su situación personal, los objetivos y medios que nos proponemos durante un periodo determinado. De esta manera, el proyecto de vida se convierte en una herramienta con un cierto horizonte temporal que nos ayuda a concretar una o varias actitudes en los distintos ámbitos o dimensiones de nuestra vida, ayudándonos a caminar en nuestro crecimiento. ¿Para qué sirve el proyecto de vida? El proyecto de vida sirve porque da coherencia a la vida de una persona en sus diversas facetas y marca un determinado estilo, en el obrar, en las relaciones, en el modo de ver la vida. El proyecto de vida sirve para descubrir el sentido profundo de la vida a través de varias etapas. Continuando con el desarrollo de la temática, vamos a ver cuál es la utilidad del proyecto de vida. ¿Por qué es útil el proyecto de vida? Es útil para vivir buscando un futuro que brinde satisfacción y bienestar personal. Favorece el ejercicio y desarrollo de una libertad responsable. Ayuda a tomar decisiones flexivas y no impulsivas. Brinda una visión esperanzadora del propio futuro. Favorece el autoconocimiento y fortalece la autoestima. Evita conflictos o vacíos existenciales al tener claridad de lo que quieres de la vida. Ayuda a aprovechar el tiempo para el logro personal. Les invito a que observen la presente imagen y con ello podamos elaborar nuestro propio proyecto de vida a corto y mediano plazo. Encontramos las áreas en la parte profesional, financiera, familiar, social, espiritual. Y de esta forma tenemos las metas a corto plazo, a mediano plazo. Así ustedes pueden estructurar su propio proyecto de vida. ¿Cuál es la importancia del proyecto de vida? Un proyecto de vida es importante porque permite plasmar ideas, metas, sueños. Y en la medida que esa visión siga estando, frecuenta en su mente, comienza a pasar de ser una idea intangible a un deseo que comienza a convertirse en una realidad. Para retroalimentar, les invito a visualizar las imágenes de su proyecto de vida a corto y mediano plazo y así poder dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuenta con los recursos y medios disponibles para su proyecto de vida? Realizan una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación a su proyecto de vida. Elaboran un álbum de acuerdo a las imágenes recortadas. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre la importancia de tener un proyecto de vida. Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de SINAGER. Que tengan todos un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!